hola amiguitos estamos aquí en un gameplay más de insurgencia de nuevo mapa había una actualización y aquí estamos escoger especialista y es que tiene una arma más poderosa el mapa no lo conozco así que voy a montar mucho es por culpa del mapa pues no lo conozco punto A, tenemos que defender no puedo ir para allá, ¿por qué no? ¿por qué no puedo? ¿a dónde vas mijo? ahí lo escucho, ahí viene alguien, ahí viene alguien ahí viene alguien, ahí traits one lo que toda la la otra otra una otra otra verschicción otra hoy falta otra sí ¿por qué? Ahí escucho alguien, ahí alguien viene ¡Ay! Ahora sí me he agarrado Listo, volvemos a aparecer ¡Ay! ¡Ay! ¡Alfa está bajo ataque! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está火 fountain ¡ acabando de pulsar! Ahí sigue el arbol ¡Ay! ¡Ace OK! Hey, Alfa está bajo ataque y volvemos a respanar tenemos un hito yo me dispararon ¿dónde está escondido ese? ¿dónde está escondido? 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh, 3 blancos! ¡Aaah! 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 ¡No le pude! ¡Manco, manco, manco! ¡Aaah! ¡Ya no nos mataron al otro! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Vamos, aguante 60 segundos y ya ganamos! ¡Ya no alcance a mirar si lo mató! ¡Ah! ¡Puta, mano! ¡Ya ganamos cinco rondas más y más tiempo! ¡Vamos a defender! ¡V! ¡V! ¡Está acá! ¡V! 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 ¡Aaah! ¡V! ¡V! ¡Claro! Ok, está listo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Estoy cambiando a moloto! ¡Estoy trying to light your ass on fire, potatoes! Yeah, yes, do we do. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ese es el francotirador tengo 10 segundos para salir yo vamos a aguantar hey bravo is under attack guys ah caray look at some of these guys the squatchy guy he just killed a million smoke out flashbang ah 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 is that guy invincible no he's asian ah ok that makes sense i hear that if you praise Allah while in game that you will turn god moon on no play the objective you will have heads up so play the objective let's go guys i'm throwing a smoke there comes a flashbang there comes a flashbang never throw a flashbang if you're going to keep playing this game never throw a flashbang that was cool i want to get a flashbang flashbangs in for indoor oh 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 i get it i'm loading a new bag of feet yeah sure i'm about to die probably playing Hostel neutralize That's why you win